La búsqueda, la experimentación o el entrar en contacto con una nueva tendencia casi siempre venía de manos de los artistas visuales, casi nunca de los cineastas. Luego cuando venía de parte de los artistas visuales, luego otros creadores entraron en contacto con una tendencia, pero a diferencia de otras tendencias, en Cuba específicamente es con creadores cineastas donde se empieza a ver un gesto más experimental. Este es un caso específico que les traigo acá, de hecho en Cuba mucha gente no conoce esta información. Este es el primer videoarte que se registra, o sea, del cual se tiene registro en Cuba como una obra con una intención artística. Su nombre es Cosmorama, fue un video dirigido por Enrique Pineda Barnett y lo que trataba era como una alegoría a la obra de un artista cubano-rumano, de los principales artistas cinéticos que tuvimos en Cuba por ese tiempo, ya que la mayoría de los realizadores tuvieron que destinar su trabajo al documento de la imagen revolucionaria. No puedes vencer al documento, no puedes vencer al pensamiento o a la ideología que es tan fuerte. O sea, ese manual ya no se da. Termino de darse como en los 90. Por supuesto es un libro de referencia que está en todas las bibliotecas de las escuelas de Cuba, pero bueno, ya no es de obligada estudio. O sea... Sí, de hecho. Creo que fue el primer artista cubano que utilizó el recurso de YouTube como general, la estética y todo lo que había atrás para generar un discurso. Que en algún momento, perdón, se frenó, que he conocido varios artistas en otros lugares y en otros países que me han dicho que han empezado con esa iniciativa y han terminado cortando un poco, porque literalmente el hecho de movilizar toda esa dinámica que hay ahí, te pone en una incertidumbre ahí de ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente vale la pena seguir haciendo arte o intentando lucrar también o no? En fin, otras cosas más prácticas. Sabía de él. Entendieron un poco el ejercicio. Logramos que se coleccionara porque al final le da bastante bien que le subiera un poco el valor al objeto. Y era un poco este chiste ahí de jugar con esa dinámica que nos pareció súper interesante y sobre todo fuera de un contexto donde no existía todavía en la dinámica. Ah, este es otro de los protagonistas. Esto aparece en video completo. Puedo hacer por el link. Esto es una construcción de un objeto ciber, eh, vehicle phone, perdón, que forma parte de los videos y también ya en galería aparecía como objeto coleccionable como tal. Supuestamente su valor está en las millones de reproducciones que tiene, pero al final son una palace, pero es una realidad. Es un poco el valor del YouTube como tal.